Hola, buenos días. Vamos a hablar acerca de mimatosis uterina. En cuanto a su definición, se consideran tumores venenos del músculo liso del útero. Ocasionalmente se malignizan en menos del 1% de los casos. Su tamaño es variable, va desde milímetros hasta centímetros. Y están asociados a periodos menstruales abundantes, síntomas de compresión y dolor. Se llegan a clasificar en dos grandes grupos, que sería la clasificación anatómica y la radiológica. De la anatómica, tenemos el submucoso, el intramural y otro tipo de localización. Y la clasificación radiológica se divide de pequeños elementos, medianos elementos, grandes elementos y una mimatosis gigante. Hablando un poco de epidemiología, la incidencia va del 20 a 30% de la población femenina a nivel mundial. Tienen mayor frecuencia entre los 35 y 54 años de edad. Son la causa más frecuente de histerectomía por hiperpolimenorrea o metrorragias. Y aparecen en el 60% de las mujeres antes de los 40 años. En cuanto a los factores de riesgo, edad y parida. El riesgo de una mimatosis uterina incrementa con una menarca temprana. En cambio, en aquellas mujeres posmenopausitas, el riesgo disminuye hasta en un 70 a 90% de los casos. En las primiparas, el riesgo disminuye hasta en un 20 a 50%. Factores hormonales endógenos. Se ha visto que una menarca temprana, es decir, una menarca menor de 10 años, incrementa 1.24% del riesgo relativo de desarrollar mimatosis. En cuanto al peso. La obesidad incrementa la conversión de los andrógenos adrenales a estrona y disminuye la globulina fijadora de hormonas sexuales. En algunos estudios se ha visto que el alto consumo de carnes rojas y embutidos incrementa la incidencia. En cambio, en el ejercicio, se ha visto que las mujeres atletas tienen un 40% menos riesgo comparado con aquellas mujeres sedentarias de presentar mimatosis uterina. Los familiares de primer grado con mimatosis tienen 2.5 veces más de riesgo de presentar una mimatosis uterina. En cuanto a su fisiopatología, se han identificado factores genéticos, epigenéticos, decrecimiento, citocinas y componentes de la matriz extracelular que intervienen. En la génesis de esta entidad. En el desarrollo de estos se han identificado factores de crecimiento como la gluina y la miostatina. Estos tumores monoclonales surgen de las capas musculares del útero de un solo miocito. Los fibromas son neoplasias benignas compuestos de tejido muscular mezcladas con abundante matriz extracelular. La mutación más relevante es en la línea germinal que causa una deficiencia de la fúmula de una tasa que predispone a las mujeres a la aparición de múltiples fibromas uterinos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas varían e incluyen sangrado uterino normal, dolor pélvico, presión pélvica, capacidad reducida de la vejiga, constipación y disfunción reproductiva. La localización y tamaño de los fibromas en el útero son determinantes para las manifestaciones. El sangrado uterino normal, la menorragia y la hipermenorrea son el factor más común de sangrado. Los mimas sucucosos e intracavitarios tienden a producir con mayor frecuencia sangrada. En cuanto a la infertilidad, la miomatosis se asocia a infertilidad en el 5 a 10% de los casos. Los mimas intramurales y subserosos tienden a producir mayor disfunción reproductiva por los siguientes mecanismos. Por una alteración del contorno endometrial que interfiere con la implantación. Por un agrandamiento y deformidad de la cavidad uterina que interfiere con el transporte espermático. Con una contractilidad uterina alterada. La persistencia del sangrado uterino o coágulos que interfieren con la implantación, entre otros. En cuanto al diagnóstico, el 50% de las mimatosis son asintomáticas. Una exploración bimanual, es decir, un tacto recto vaginal, tiene una alta sensibilidad cuando el mioma mide más de 5 centímetros. Un ultrasonido abdominal transvaginal, tiene una sensibilidad hasta del 85% para detectar miomas de 3 a más centímetros. No se recomienda el uso de una histerosalpingografía para un diagnóstico de uso rutinario. La histeroscopía permite el diagnóstico de pólipos, miomas submucosos y de pequeños elementos. La resonancia magnética es el estándar de oro, porque tiene mayor sensibilidad y especificidad que el resto de los exámenes de imagen. En cuanto al tratamiento, va a depender del tamaño del mioma, su localización, la sintomatología, edad e historia reproductiva y obstétrica de la mujer. El objetivo de la terapia médica es aliviar la sintomatología. Se puede dividir en farmacológico y no farmacológico. Siempre se va a recomendar un cambio en los estilos de vida. Se recomienda mantener un índice de masa corporal por debajo del 25%. Se pueden ocupar medicamentos como lo son los análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas, que reducen el tamaño de los miomas hasta en un 30 a 65% de los casos. Los agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas es la terapia actual más exitosa para el manejo médico de los miomas. Los agonistas de gonadotrofinas hacen una regulación a la baja en los receptores de la GnRH a nivel de lipófisis, causando una reducción profunda de la hormona foliculoestimulante, de la hormona luteinizante y esterones ovaricos, lo cual va a causar un incremento repentino inicial, causando un hiperestrogenismo y esto ocasiona amenorrea y declinación del tamaño del mioma hasta en el 35 a 65% de los casos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la miomectomía es un procedimiento que se realiza en aquellas pacientes que desean conservar su útero o con una paridad insatisfacha. Hay un riesgo de reincidencia del 10% a 5 años y del 27% a 14 años. La laparotomía por vía abdominal ha demostrado ser la técnica de lesión. En cambio, existen otros procedimientos como sería la embolización de la arteria uterina, el cual es un procedimiento quirúrgico que disminuye la hemorragia uterina, disminuye los síntomas de compresión, los problemas de infertilidad al reducir el volumen de los miembros. La histerectomía es el tratamiento definitivo en las mujeres con una paridad satisfecha y una miomatosis uterina sintomática. Las indicaciones para un manejo quirúrgico incluyen sangrado uterino anormal que no responda a un tratamiento conservador, alto nivel de sospecha de malignidad, crecimiento posterior a la menopausia, incremento cuando existe distorsión de la cavidad endometrial, pérdida gestacional recurrente o por la distorsión de la cavidad endometrial, presión y dolor pélvico que interfiera con la calidad de vida, entre otros. En cuanto a las referencias de segundo y tercer nivel, se va a referir a segundo nivel a las pacientes que cursen con una hemorragia uterina normal, anemia, dolor pélvico crónico, compresión abdominal, dolor agudo por torsión de un mioma periculado y prolapsión de un mioma supropósico. Se va a mandar a estas pacientes con un resumen clínico, psicología cérvico vaginal, un ultrasonido pélvico, BH y perfil de población. Y se refiere a tercer nivel a aquellas miomatosis uterinas complicadas con una patología de fondo que no puede ser resuelta en segundo nivel. Esto sería todo por la cápsula del mes de marzo. ¡Gracias!